Muchas han sido las gestiones realizadas durante esta pasada legislatura, no solamente a nivel político, sino también a nivel técnico. Pero no hemos conseguido que se vieran reflejados los números en los presupuestos de la Junta de Andalucía. Por eso, queremos seguir peleando y conseguir que en esta legislatura 2023-2027 consigamos ese dinero, ese compromiso real, para que Isla Cristina, de una vez por todas, pueda arreglar sus problemas, tanto de accesibilidad como de inundabilidad. Y todo lo conseguiremos si tú avanzas conmigo. Gracias por ver el video.